Bajo el lema Paraguay Hora, elecciones 2023, cristianos de todo el país se unirán durante el mes de abril para buscar la bendición de Dios que traiga la unidad en la previa en las próximas elecciones. Fruto de la iniciativa de líderes de varios sectores eclesiásticos, el calendario de oración que se realizará utilizando medios de comunicación y herramientas digitales incluirá creyentes de todos los departamentos, que en unidad intercederán ante Dios por Paraguay, sus familias y principalmente por las próximas elecciones presidenciales. Esta convocatoria comenzará el próximo jueves 6 de abril y se extenderá hasta el domingo 30 de abril y serán coordinados por pastores y líderes evangélicos de oración de todas las zonas geográficas y trasfonos denominacionales. Cada día compartiremos a través de todos los medios y páginas adheridas las guías de oración por escrito, audio y video, permitiendo así la participación masiva de los interesados en los periodos que les sean posibles. Hoy más que nunca, se reconoce la necesidad imperiosa de orar en unidad ante el trono de la gracia, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, perdón y transformación real para la nación. Es hora de que nos preparemos para la intervención divina en el Paraguay. Para mayor información, contáctate al WhatsApp 595-994-380-008 y al Facebook arroba rnopyregnacionaldeoración.